Bueno, hoy es lunes 27 de febrero 2017 y quería compartir tres libros que me cambiaron la vida, que me cambiaron la forma de pensar y que cambiaron el rumbo hacia donde voy. El primero es el libro de Arnaldo Geret que se llama curación por dieta mucosa. El libro ese lo leí en el 2009, a finales de 2009 antes de irnos a Argentina con Anika por primera vez, después de haber vivido en Nueva Zelanda por un año más o menos. Y bueno, ese libro lo encontré en una mesa ratona cerca del televisor en la casa de los padres de Ani. Se me ocurrió levantarlo, no sé por qué lo leí porque había un viejo en la portada y el libro parecía que venía del año 1800 que justamente es un libro que se escribió en el 1800 y pico, creo 1840. Bueno, ese libro es justamente el libro que me cambió la vida por completo en el sentido de que desde ese momento me hice vegetariano. Y bueno, no fue por una cuestión de que habla acerca del maltrato animal ni nada por el estilo, sino que simplemente el libro ha hablado de por qué nos enfermamos. Las enfermedades se producen generalmente por la producción de mucosa en nuestro organismo con las cosas que comemos. Y bueno, una de las cosas que hace hincapié es la carne, los productos animales y los almidones. Los almidones ya sea que hay en las papas, en el arroz, en las pastas y demás, todo eso produce mucosa y lo que hace nuestro cuerpo es cuando consumimos mucosa y alimentos ácidos, produce más mucosa dentro de nuestro organismo y es la cama ideal para un bicho que entra, crecer ahí, reproducirse y obviamente darles la señal al cuerpo que hay algo que no está bien. Entonces el cuerpo que hace, trata de limpiarlo. Entonces por eso cuando nos enfermamos, largamos mucos por todos lados porque es el cuerpo tratando de eliminar al bicho que entró. Yo hace ocho ya, a ver, 2009, estamos en 2017. Sí, ocho años aproximadamente soy vegetariano. Y bueno, desde ese momento en 2009 que dejé de tomar cualquier tipo de medicina tradicional. O sea que cuando me enfermo lo que hago es dejo de comer, tomo agua, le doy el tiempo necesario al cuervo para que se recupere y lo primero que hago es entender que... o generalmente me doy cuenta cuando me voy a enfermar por el solo hecho de que empiezo a sentir la acumulación de mucosa dentro de mi organismo y sé que está relacionado justamente con la dieta que tenga. En este caso hoy estoy comiendo de vez en cuando como pan, por ahí alguna pizza y todas esas cosas lamentablemente no están diseñadas para que nuestro organismo funcione al 100%. Entonces lo más importante es entender algo, hacer lo mejor posible para poder modificar nuestro estilo de vida, para poder obviamente estar al 100% la mayor cantidad del tiempo. Que en mi caso es muy difícil también y en el caso de ustedes también sé que a veces es muy difícil. Pero bueno, al menos cuando uno intenta, cuando se educa y busca la forma de poder hacerlo, a la larga siempre termina ganando porque uno va eliminando todos los días algo que no le hace bien y ingresando algo que sí te hace bien. Así que bueno, ese libro está en la lista arriba, en la cima, justamente porque me cambió la vida por completo. porque después de eso me di cuenta de otro montón de cosas que a veces antes es como que tenía unos anteojos que no veía esa realidad. Entonces bueno, ese es el libro que está en la posición número uno. El libro número dos, que me cambió radicalmente la forma de pensar también, fue Padre Rico, Padre Pobre de Roberto Kiyosaki. En ese entonces leí ese libro en Australia, cuando nos vinimos a vivir con Anika Australia y lo encontré justamente en otra biblioteca que es la tía de Anika, pero no era el libro Padre Rico, Padre Pobre sino que era otro libro que se llamaba Chico Listo, Chico Tonto, por decirlo así. Así que bueno, lo leí. Me encantó saber que hay otra posibilidad más allá de trabajar para alguien siempre o trabajar para subir la escalera laboral. Así que desde ese momento decidí, se me grabó en la mente que quería empezar en el momento mi propio negocio, poder hacer las cosas por mi cuenta, poder buscar distintas alternativas para generar dinero, para poder hacer lo que quiero y obviamente justamente es para alinearme con quién soy. Como digo, a veces todos estos libros por ahí tienen efectos en distintas personas. Hay gente que no le interesa tener o empezar un negocio o hacer algo distinto, sino que necesita un poco más de seguridad y demás y está bien porque nos necesitamos todos, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los libros que me cambió la forma de pensar y hoy por hoy me levanto a la mañana y me voy a dormir pensando en emprender, en poder crear cosas, en poder hacer algo que no me requiera trabajar para alguien. Más allá de que hoy esté trabajando para alguien, pero ese alguien que estoy trabajando no lo tengo en mente como ver si, bueno, voy a subir la escalera y decir, ay, quiero llegar a hacer esto, quiero llegar a hacer lo otro, estar arriba, arriba. No me interesa porque lo que me interesa hoy es ir a trabajar, hacer mi trabajo lo mejor posible, agregar el mayor valor que pueda a esa persona, pero cuando vuelvo a casa quiero trabajar en lo mío. Así que bueno, eso lo aprendí a través de ese libro y después de ese libro leí un montonazo de otros libros que me fueron dando distintas perspectivas, pero este libro fue el que me, digamos, el que me abrió la puerta para todo el resto. El tercer libro que se llama Las 16 leyes del éxito de Napoleon Hill, lo escucho generalmente una vez al año o dos veces al año y me cambia cada vez, pero escucho, me da ese coraje para seguir mejorándome a mí mismo todos los días para poder ser un mejor yo mañana, ¿no? Y bueno, este libro habla de las 16 leyes del éxito que por ahí cuando uno lee la palabra o escucha la palabra éxito tiene pensada en plata, en, no sé, la mayoría cree que es dinero el éxito y es solamente una parte, ¿no? Hay cosas como, por ejemplo, que son leyes naturales que para poder lograr el éxito definitivo hay cosas que no podemos dejar de lado como por ejemplo hacer más de lo que nos pagan para hacer y eso es una ley natural que la aprendí, la aprendí y la puse en práctica desde que entendí que es súper importante hacer más de lo que te pagan por el hecho de que siempre hay alguien que te está mirando siempre hay alguien que está prestando atención a lo que vos haces y aunque a veces pensemos que, ah, bueno, hago hasta acá porque esto es lo que me pagan para hacer, generalmente no estamos, no nos estamos beneficiando sino que nos estamos perjudicando en el sentido de que nos estamos dando el 100% por algo o siempre esperamos más de lo que sembramos, ¿no? o lo que ponemos siempre que puedo y tengo, que lo veo acá, es más lo tengo, lo vuelvo a reescuchar y vuelvo a tomar notas y vuelvo a pensar, ah, esto me quedó pendiente, por ejemplo, hay cosas como comunicación que me gustaría en algún momento poder estudiarlo, poder practicarlo, poder ver la forma de cómo comunicar las cosas mejor esos tres libros, el de Arnold Heret, la dieta mucosa, el de Roberto Kiyosaki, padre rico, padre pobre será el más común, yo leí el otro, pero el concepto es el mismo y las 16 leyes del éxito de Napoleon Hill esos son los tres libros, digamos, que me cambiaron la vida por completo y me las siguen cambiando porque cada vez que puedo voy y aplico las reglas o las leyes que esos libros utilizan y he notado resultados, resultados en el sentido de que desde que he notado un cambio abismal desde el momento que decidí tomar responsabilidad de mi vida, responsabilidad en el sentido de que todo lo que me sucede a mí no es externo sino que es como me siento yo entonces la única forma a veces de poder lograr lo que uno sueña, lo que uno desea, lo que uno quiere es primero mirarse hacia adentro y decir, bueno, todo lo que hoy está alrededor mío lo cree yo es creado por mí porque uno tomó la decisión en algún momento de hacer algo y ese algo trajo ciertos resultados y bueno, y así creamos, digamos, nuestra vida, nuestro entorno a veces creemos que no, pero hasta la familia uno la elige cuando tiene cierta edad a veces lamentablemente uno tiene que pasar por momentos difíciles y bueno, esos momentos difíciles a veces uno cree que no tienen solución pero si estás escuchando esto, si estás viendo este mensaje quiero que sepas que siempre hay una alternativa para tu situación lo único que tienes que hacer es sentarte y pensar estratégicamente qué puedes hacer